Familias que perdieron sus viviendas en poblados y colonias de San Marcos por el huracán Max denunciaron que ya se cumplió un año y la Sedatu no les ha reconstruido sus casas. Por ese motivo pidieron la intervención del gobernador Héctor Astudillo Flores. Ellos se comprometieron con nosotros que nos iban a dar una tarjeta donde iban a venir dos pagos en económico pues de dinero y no se cumplió, no se ha cumplido hasta la fecha, ya pasó un año y no se ha cumplido nada. ¿Usted perdió su casa? Claro que sí, en su totalidad, perdí mi casa, perdí mis cosas, televisión, refri, todo se llevó. ¿Y me iban a hacer su casa? Me la iban a hacer. Adán Valente Ramírez dio a conocer que sólo tiene en su poder el número de folio con que el gobierno federal le aseguró obtendría la reconstrucción de su vivienda. El número de folio es el 62.435. ¿Con ese le iban a construir? Claro que sí, así es, y hasta la fecha no me han correspondido para nada. Usted fue a Chilpancingo y le dijeron que cuántos estaban iguales. 126 damnificados del municipio de San Marcos. En Sedatos me dijo, me dijo el señor Alvis Gallardo, director de Sedatos. Les informaron que son más de 120 familias que no han tenido respuesta del municipio de San Marcos y que sólo cuentan con su número de folio. ¿Qué le pasó? Se cayó mi casa. ¿Por qué? Se cayó, pues pasó el agua. ¿Por el huracán? Sí, todo se llevó. Mi ropa, a la buena que la gente me llevaron ropa y me llevaron ropa. ¿Y la censaron? Sí, fue. Y lo censaron, me tomaron fotos, pero salirse nada, no. ¿No le han...? Nada. Él pues ya fue a Chilpancingo. ¿Cómo ha construido? ¿Cómo ha vivido? No, allí pusimos unos nailos. Ahí debajo de los nailos, cuando viene el agua rechipo, allí pues, ahí quedamos. ¿Qué le dice al gobernador? Le voy a pedir al gobernador que él los ayude. Sí, yo quiero que los ayude, que los haga la casita. Ellos siguen viviendo fuera de su casa, que resultó dañada por el huracán Max. Pues ya tiene un año que nos engañaron, que nos iban a apoyar con un recurso, pero pues, ya ves, no salió. ¿O quién sabe? ¿Tiene su número de folio? Sí, aquí está. ¿El número de folio? De folio. ¿Y qué le dicen? Pues nada. Pues que nomás que sí, que sí, que sí, pues nunca se llega. Bueno, ahorita, ¿qué le dice al gobierno, al gobernador usted? Pues yo le mando saludos y aparte de eso, este, quiero pues que me apoyen. ¿Cómo? Que me ayuden con mi casa. Adán Valente, Enedina Ramírez y Maura Jiménez esperan que el gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores, intervenga ante la federación para que se reconstruyan sus viviendas. Noticieros Televisa, Nereo Galindo Hernández.